¡Hola amigos! ¿Dónde estás hoy? ¿Estás listo? ¡Sí! Recheta de postre para el 23 de April. ¿Estás listo? ¡Oh, sí! Juguemos panes deliciosos para ti. Un poco de nutella, fresa, medio plátano, ya basta. Dos rebanadas de pan. ¿Estás listo? ¡Sí! Extiende nutella, sombra y pan. ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? Cortar el plátano. Cortar el plátano. ¿Cómo eso? Te gusta plátano? ¡Sí! ¡Sí, me gusta! ¡Sí! 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 Pesantela Y paz! ¡Sí! ¡Mucho gracias, amigos! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós!